No prometo más nada, no tengo mucho más que dar Puede que mi canción nunca llegue hasta el alma Siempre sobran palabras para hablar de tus sueños Pero sé que no alcanzan para irnos a Francia Vamos al cine a perdernos Dicen que esta nos transformará El simulacro nos tiene tonto Pero que más suave fuimos a Europa Fuimos hasta el fin de la eternidad Cuando el día se apague y las flores marchiten Puede que nuestro amor resucite en el aire Se metieron así suspendidos ustedes Estábamos escuchando Folclorcito El tema del segundo disco Fiesta para los Muertos Muy interesante este tema La verdad es que me llama la atención el mismo nombre Flores Flores No lo puedes decir Flores Bueno, yo la verdad lo que me preguntes El segundo tema por qué va hacia los muertos Por qué tiene esa temática No sé, desde que se comenzaron a descubrir ahí Entonces por qué escogieron más o menos Esa temática y la portada del disco Que también me llama la atención Parece un personaje del viaje de Chihiro Que tiene su mascarita, ¿no? Y con su logo O sea, vamos a hablar un poco de eso Bueno, sobre el arte El arte lo hicieron dos amigos Que son hermanos Además se llaman los hermanos Magia Y es Gabriel Alaiza y Mateo Alaiza Son muy capos Y de hecho en realidad el concepto Me gusta lo que dijiste en el viaje de Chihiro Esa película me gusta mucho Que tiene este también Creo que también como esa película Tiene esta O sea, pone esta La realidad versus El mundo de la ficción O de la imaginación Y yo siento que los muertos O el concepto de los muertos En fiesta para los muertos Tal vez no sean muertos literales O sea, no son como No son como zombies A lo cual sienten Claro, no Que están de moda No era tanto así Sino era más como una metáfora Los muertos Era como para tratar de hablar De las cosas que como peruanos Enterramos, ¿no? Acá a veces en los demás Y creo que en el caso particular De la música Lo que vimos que pasaba Mucho era que A pesar de que tenemos figuras Increíbles Y no sé Para mí grandiosas Como Chabuca Granda Como Susana Vaca Que participa en el disco También Que participa en el disco Que es una genia A pesar de que tenemos Estas figuras Muy importantes Siento que Tal vez no se les da el valor Dentro del mismo país De donde ellas vienen ¿No? Que se les debería dar Que por ejemplo En el caso de Spinetta Como Laura mencionó Que a mí me gustaba mucho A Spinetta Le están haciendo una avenida ¿No? A su nombre En... Que bueno Eso es algo como superficial Pero más allá de eso Es un reconocimiento Porque existió Y florecer sobre todo Y seguir trabajando En base a lo que el otro Ha dejado Por ejemplo Mencionábamos a Chabuca Granda Continuar ese trabajo musical Por ejemplo Tomar esas bases Para seguir mostrando más arte Sobre ello ¿No? Ahora que nos mencionan En estos años Hay más trabajo musical peruano De altísima calidad Que tiene que darse a conocer Y lucirse sobre todo Por ejemplo Sobre Chabuca Yo admiro muchísimo Una cantautora nacional Que se llama Lala Lala Y Giovanna Núñez Que yo siento que ella Eso que estás diciendo Como que florezca ¿No? Que esto si se sepultó De alguna forma Que salgan flores Yo creo que Lo que hace Lala Es como eso Es una de esas flores Que surge de eso Porque yo creo Que lo tiene como Muy integrado Muy integrado Muy dentro No sé si consciente O inconscientemente Pero para mí es O sea Si hubiera una Chabuca ahorita Para mí sería Lala Lala Y hablando de las cosas De las cosas de hoy ¿No? Con las palabras Que usamos hoy A mí me Sus canciones Tienen muchas canciones Muy buenas Me Me llevan Directamente Porque Porque Usa Mi vocabulario Usa el vocabulario De Este Un vocabulario Muy personal Y muy actual Y muy local El tema El tema Por ejemplo Selva Negra De Lala Es uno de esos Que te tocan bastante Porque trabaja mucho Con el vals Sí También musicalmente ¿No? Con la repetición Que es algo muy bien En el folclore Latinoamericano ¿No? Este Animales Bailan en mi corazón Vales Bailan en mi corazón ¿No? Que estás repitiendo Y que se te quedan Y son figuras muy melódicas Y son muy bonitas Y luego se van Luego le preguntan su nombre Y responden Yo no me llamo A mí me llaman Canciones que transitan la mente Canciones de segundo Y se van Canciones que transitan la mente ¡Gracias!